Dejaste ver cuando perdiste los papeles, los perdí está Pedro, un lindo desafío este, porque es una cosa que abarca a todo el país y no podía ser que no haya, que no esté salto representado la verdad que asumiste un desafío por todos nosotros Sí, tal cual, digo, en realidad es la primera vez que vamos a correr nosotros las 19 capitales corrimos las mil millas, nos entusiasmamos acá con mis señores y bueno, vamos a jugarnos a ver qué pasa es un poco más complicado, digo, porque es casi toda una temporada y estamos en tierra, vamos a jugar y a ver más y eso es cierto, está la octava fecha y salteño ninguno y bueno, arrancamos nosotros a ver qué pasa a lo mejor se acopla alguno más después Pero aparte lo bueno es que la competencia viene a salto se queda un día entero en salto, duermen en salto todo el movimiento que es a nivel nacional, toda la difusión que tiene yo creo que has ganado un buen espacio para el ambiente del automovilismo salteño Sí, tal cual, son 170 coches, fue el año pasado, creo que ahora andaba ahí o un poquito más, son piloto, compiloto, auxilio, prensa, todo que van son mucha gente, para salto esto va a venir espectacular acá hay una infraestructura bárbara de hotelería y todo eso así que vamos a andar muy bien El tema de que vas con copiloto familiar a veces las discusiones y todo eso se procesan, ¿no? Está dentro de los previdos, está dentro de los previstos, siempre tengo que decir que sí sí, mi amor, sí, querida, como en casa, es lo mismo Es una prolongación del hogar, digamos Es lo mismo, lo mismo, como todo Es una preparación, ¿qué tienen que hacer? ¿Cómo has llevado? Veo que estás a todo vapor trabajando sobre el auto y hablame un poquito del coche y de lo que van a hacer en la preparación estos últimos días Sí, te cuento, acá estamos viendo el tema de la carburación todavía Hoy he conseguido varios carburadores, me prestó Julio Mufolini uno, me prestó Javier Silveira otro Ahora tengo uno de, ¿cómo es? El muchacho este es el mecánico, pero de Forrici, que también me prestó que ese creo que es el que anda mejor Y bueno, estamos regulando, probando y ya está Tenemos que tenerlo pronto para el sábado, vamos a entrar a plotearlo y poner todo de los esponsos que se están poniendo bastante bien Hay un apoyo, evidentemente había avidez de que alguien entrara en esto Tenés el apoyo de la Intendencia, como a todo el deporte y tenés también una serie de apoyos privados, ¿no? Sí, 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 la Intendencia es el más importante Y después tenemos de Casa Rodríguez Después están los vicios, las rectificaciones También está la Pedregullera Vicio Después el Revoltijo Después Agua Maná, de Pedro Castel Después, no quiero olvidar, pero no te digo, el diario Cambio también Después... Y falta una semana, es decir que todavía se puede seguir apoyando Se puede seguir estando en el coche salteño que va a recorrer el país, ¿no? Y tal cual, justamente, yo lo que quiero es hacer un coche de salto No tener esponsos de otro lado, ¿no? La idea es que sea de salto Yo, de los 15 años que ando en el tema de las carreras Siempre fui acompañando, después de auxilio mecánico Hemos andado muchísimo acá en Uruguay, hace 21 años Y coches de salto realmente es muy poco, ¿no? Digo, esto tiene que... Es muy lindo, digo, esto después que entran No quieren salir más, digo, esto va a haber que darle un poco de difusión acá Ahora acá se está armando un grupo ahí que anda acá a la vuelta Y bueno, pienso que se va a organizar todo Y que vamos a andar acá a hacer algún club acá en salto Unta suerte Bueno, gracias Me agarraste por dentro, fuerte Me llevaste del brazo, Drexler Soy un nudo de doble lazo Al otro lado del puente Fuerte aplauso, maestro Drexler Quique, and the Taxi Drivers